Viene este duelo por las máscaras, pero mientras tanto aquí vemos este duelo, este enfrentamiento 3 contra 3, duelo de raquetazos Y se están preparando, José Daniels Creo que vemos un faraón de oro totalmente prendido Está retando, le dice Rayman que agarre a los 3 chamacos A pleno raquetazos, un frenético que también se ha calentado Muy bien, vamos inmediatamente a iniciar esta lucha Donde vemos que le dice permíteme Rayman Rayman está dando unos consejos al mismo frenético Pero vamos a las acciones donde viene el mismo candado de Black Golden Hacia Willy Banderas, lo detiene también Y ahí viene ingresando ese candado, Willy Banderas Hacia el mismo Black Golden Así es, ahí vemos este giro de Willy Banderas Como lo brinca, lo resortea Ahí vemos este juego que están haciendo rápidamente Este que es Willy Banderas A darle con todo Sí, viene bastante rápido Willy Banderas Y también Black Golden Tan solo esa agilidad, esa rapidez Y se acaban de taclear al mismo tiempo Oye, un Black Golden y Willy Banderas Que se han puesto bien en la posición de esta lucha Donde vemos que se están retando El aventón de Black Golden Provocando enojo y ardido Al mismo Banderas y le dice ¡Oh, oh, oh! Ahora sí que le hace la Belinda señal No, este sobre este que es Black Golden Ese Black Golden ahora sí que se quedó Con el ojo cuadrado Dijo Eso no me lo esperaba Pero ahora sí que estamos viendo Como Persa está ingresando al cuadrilátero Ahí estamos viendo ese relevo Y bueno, como anteriormente lo habíamos mencionado Es la primera vez que se ven las caras Estos dos luchadores Rayman y Persa Rayman de un lado independiente Y Persa que bueno, ya tiene Es joven Más sin embargo Ha tenido más oportunidades en la lucha libre Así es este gran duelo que todos esperábamos Aquí está dando Rayman contra Persa Persa contra Rayman En este mano a mano Y donde vemos que un Persa se está preparando Para el mismo Rayman Rayman ahí lo lleva Sometiendo lucha olímpica Que estamos viendo Entre ambos El candado que viene Interminir con ese suplex alemán Hacia el mismo Rayman Espaldas planas Busca a Rayman No permite que le toque Ni un dedo El mismo Persa Al mismo Rayman Ahora sí que tan solo llega Rápidamente Rayman también siempre busca la manera De cómo liberarse Pero bueno, estamos viendo Cómo ese suplex Impresionante como siempre Rayman Se está viendo Se están viendo las caras Se están viendo Ahora sí de qué están hechos Así vemos cómo se enfrentan Y cómo se carean Se ven cara a cara Y vemos ahí Un poco que nos está por la toma El referente Pero ahí vemos cómo Está aplicando ese candado Este que es Persa Sobre Rayman Y es donde veamos Un Rayman Inmediatamente Ahí lo tiene provocando Sometiéndole En buena lucha olímpica Que se aprende En Estados Unidos En las escuelas Pero vemos que el mismo Persa Busca a candado En la misma mano Pero Persa Y Rayman Se quedan incontentos En esta lucha Ahora sí que rápidamente En este pequeño breve En este pequeño momento Vamos a leer los comentarios Ahí tenemos Arana Tonalada Que nos está viendo Muchísimas gracias Daniel Arce Que nos está acompañando Felicidades Esa arena tonaltecas Por su imaginación Ahora sí que Muchísimas gracias Ahí que lo está comentando Daniel Arce Y bueno también Que nos comenta Miguel Enrique Que nos dice Saludos desde Fénix Fénix Arizona No me imagino Fénix Fénix Arizona Sí sí Perdón Ahora sí que Vamos a continuar Con todo esto Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Y ayúdanos a compartir A dejar su reacción Y pues bueno Estamos viendo Cómo rápidamente Persa está buscando La manera de cómo Liberarse de esas piernas Incluso así es como Tan solo Lo está llevando Y vemos cómo Rayman Ahora sí que está sufriendo Con ese castigo Pero bueno Rápidamente Persa Está buscando la manera También de cómo castigarlo Pero creo que no fue Una buena opción Atacar a su cabeza Además como ya está Aplicando esa palanca Al brazo sobre este Que es Persa Este Este luchador Que es Rayman Y no se puede zafar Este que es Persa Lo que sí Ahí es donde vemos Que Rayman Está tratando de soportar Ese torniquete Del mismo Persa Torniquete que también Le provoca El mismo Rayman A Persa Se zafa con ese movimiento Enganche que lleva Persa Del mismo Rayman Y ahora sí Se pone en posición En defensa De lucha libre Ahora sí que tan solo Creo que esto es un Pequeño Inicio Vaya Es un inicio Tan solo se están viendo Las caras Ahora sí que Se podría decir Vulgarmente Que se dieron una probadita Cada quien De qué es lo que tiene Qué es lo que tiene Uno del otro Ahora sí que se va a Mejorar Pero se están calando Sí donde vemos Que el faraón de oro Dice yo quiero A Persa Y parece que todos Quieren con Persa En esta lucha Donde vemos que el mismo El mismo Persa Lleva Enganchando al mismo Faradón de oro Lo lleva y lo somete Hacia el enganche Al mismo Persa Toca lona Y ahora sí Faradón de oro Lo lleva una vez más Y creo que Posición de lucha Ahora sí lo tiene Dominando Al mismo Persa El mismo faradón de oro Ese Persa rápidamente Está iniciando Con todos estos movimientos Tan solo Faradón de oro No se deja Así es como Empiezan a dar Con ese juego de cuerdas Veamos como Tan solo reaccionan Un momento a otro Tan solo lo derriba Así Tan Dejándolo Ahora sí Que con la boca abierta Y no se dejan De mover estos muchachos Como ya lo mencionabas Aquí todos quieren Con Persa Vemos como En ese cabeceo Que se enfrentan Ahí se siguen encarando Este que es Faradón de oro Y Persa Como ya lo mencionas Todos quieren con Persa Tú también quieres con Persa Dios Daniel No creo que no Mis respetos Para el mismo Persa Pero vemos el relevo Que le dan al mismo Rayman Va a enfrentar Al mismo Frenético Donde Frenético Ahora sí Pues hombres de peso completo Viene Frenético Brincando por encima Del mismo Rayman Y ahora sí Rayman Se le vienta Encima Al mismo Frenético Y el Frenético Es lo que viene Esquiva Ese golpe Rayman Con tremenda Filomena Que castiga Al mismo Frenético Ese Frenético Tan solo Se quedó de seguro Con el ojo cuadrado Así es como sale Rayman Tan solo Iba derechito Pero no Ese Frenético Lo acaba de impresionar Y Rayman Tan solo Se quedó Ahora sí Sacado de órbita Ahora sí que se quedó A medio vuelo Porque lo reciben Con tremendo Si ya solo sé Que es el Frenético Y la fiesta La fiesta apenas va a comenzar Porque ya llegó Black Golden Sobre este que es Rayman Tremendo raquetazos Ahí en el esquinero Creo que sí Donde vemos La estrangulación Del mismo Rito Gutiérrez Golden Fly Black Golden Hacia el mismo Rayman Creo que Rayman Está soportando Los castigos Pues de este luchador Strong Style Donde vemos Que también persa El castigo Hacia el mismo cuello Del mismo Faraón de Oro Un Julio Andrés Totalmente Sofocado De los golpes Del mismo Frenético Y ahora sí Lo lleva hacia la lona Y creo que Patada de compadres Y una tercia ¿No? Una tercia Así es José Daniel Ahora sí Que se están poniendo De acuerdo Ahí tan solo El público Lo está recibiendo El Willy Banderas Diciendo Siéntate un poquito Por favor Descansa Porque ahora sí Que estos luchadores Ahora sí Persa Frenético Y Black Golden Están masacrando A Rayman Faraón de Oro Y pues bueno Al mismo Willy Banderas Así que siguen Castigándolos Vemos como Está sufriendo Este que es Rayman Ahí castigándole Ahora sí Que las piernas Y aquí en el esquinero Vemos como sufre El Faraón de Oro O sea que El bando técnico Ahorita está sufriendo Las decaían Creo que estamos viendo Un Rayman Que no responde A los castigos De Black Golden Donde vemos Que el mismo Persa Vuelve a golpear Una vez más Y ahora sí viene Persa Volar por encima Con esa plancha Hacia el mismo Faraón de Oro Uno, dos y tres Y así es como termina La lucha Para el mismo Faraón de Oro Persa conquista Esta lucha Así es conquistando Esta lucha El bando rudo Este que es Persa Sobre un Faraón de Oro Que ya queda Fuera de combate Ahora sí Que tan solo Estamos viendo Incluso el anunciante Está comentando Que el El bando técnico Se está llevando Esta primera caída Pero bueno Ha que Ha que darle chance A estos muchachos Tan solo Fue el primer conteo Así fue la primera caída Esto Esto no se acaba Pero la fiesta La fiesta sigue Ahí vemos Este frenético Como se deja ir Sobre este Faraón de Oro Y vemos un Black Golden Que vuelve a castigar Al mismo William Anderas Triangulación Creo que el equipo De Rayman No está siendo satisfecho Sobre esta lucha Y una vez más Vuelve a ser golpeado En este Arena Tonaltecas Y ahora sí Este lazo Impresionante Filomena Para Rayman Lo detiene Rayman está tratando De responder Los castigos Del mismo frenético Y Black Golden Creo que Desacuerdo En esta lucha Rayman Porque no responde A los castigos Y parece que no están De acuerdo bien Los compañeros de Rayman Oye Un Rayman Que pocas veces Lo vemos Sufriendo Como en esta ocasión O como Lo siguen castigando Duramente Ya vemos como Lo sacan de ring Este que es Rito Gutiérrez Black Golden Siguen Siguen con esta fiesta Sobre Willy Banderas Si tan solo Estamos viendo Diferentes acciones Mi estimado Alberto Enrique Ahora sí que Black Golden Tan solo Lo estaba Como que Amagando Al mismo Willy Banderas Lo quería asustar Willy Banderas Le está pidiendo un respiro Le está diciendo Dame chanza Pero tan solo Él no respeta Él le da igual Su adversario Si está triste Si se encuentra enojado Si de lo que sea Pero bueno Ahora sí que estamos viendo Diferentes castigos Castigos donde vemos Que ahora sí Frenético La lleva a llevar Donde vemos Que un Rayman Totalmente cansado Sudando el sudor de gota Sigue castigando En el mismo cuerpo Del mismo Willy Banderas También el antebrazo De Frenético El frenético De antebrazo Pero viene el flachazo Para el mismo Patada de Willy Banderas Así esas tremendas Patadas Sobre Willy Banderas Que vemos Cómo se duele Cómo Ahí se doblega Sobre este Que es Black Golden Golden Fly Ahora sí que tan solo Willy Banderas No le queda de otra Que solamente aguantar Ahora sí que Como dirán Un aplauso Para ese aguante Porque esto Porque esto sí que está Sumamente cardíaco Como lo están haciendo Sufrir a este pobre muchacho Y Black Golden No se cansa De hacerlo sufrir Busca siempre las maneras Y tan solo Lo está castigando Con esas cuerdas Yo creo que sí Y ha sacado fuera De la misma cuadrilátero Patadas de Rayman Que ha respondido A la perfección Se lanza Con toda la humanidad Y el mando técnico Ha respondido A este que es Willy Banderas Vemos cómo Se va a lanzar Sobre la humanidad De estos grandes rivales Willy Banderas Se está preparando Sale con esa plancha Los acaba de impresionar Incluso Los acaba de sacar El mismo cuadrilátero Ahora sí que se está enfrentando Al mismo faraón de oro No perdón Se estaban preparando Y así es como salen Con ese tope Impresionante Todo el público Se está quitando Del mismo lugar Para poder así Darle continuidad A esto Doble tope Sucida Entre segunda y tercera Veamos cómo Rayman Se lleva a este frenético Con este tope Emblemático Y así es como termina La segunda caída De esta noche Donde Rayman Ha conquistado La segunda caída Respondió muy bien Pero veamos que Rayman Las miradas de Rayman Inmediatamente le dice Vénganse para lanzar las manos Al mismo faraón de oro Y a Willy Banderas Ahora sí que estamos viendo Como tú lo comentabas Host Daniel Le están levantando Los puños al cielo Demostrando Que se están llevando Esta segunda caída Están al par Una caída El bando técnico Una caída El bando rudo Y así es como tan solo Esto se está poniendo Muy muy interesante Porque se acaba de bajar Rayman Pero viene bastante confiado Yo lo veo muy confiado Muy confiado Donde vemos que Black Golden El mismo Perse Es estrellado Esquenero Pero el duelo De raquetazo No hace falta Raquetazo duramente Que le suelta Rayman al mismo Black Golden Le da otro raquetazo duramente Al chamaco más blanca A Black Golden Vemos como lo hace Doblarse Pero aquí Intenta responder Black Golden Pero Rayman Solamente Lo está doblegando Con tremendos raquetazos Recordar que En su momento Fue el rey del raquetazo Si es totalmente Estoy totalmente de acuerdo contigo Mi llamado Alberto Enrique Tan solo Rayman Al parecer Está hecho De metal De piedra Porque tan solo Le das un raquetazo Y tan solo Se mueve Un poquito Para atrás Pero hasta ahí Ni siquiera da un paso Ni siquiera un paso Tan solo Se mueve un poquito Y él continúa Él Como Él ni siquiera Hace muecas Y ni siquiera Se queja Fíjate que Los raquetazos Ahora toca Persa Lo vuelve a golpear Con esa botella En la cabeza Al mismo Persa Raquetazo Que le da Duramente en la cabeza Y creo que así Persa le van a dar Raquetazos Y no responde A los castigos Persa Del nuevo Rayman Rayman Ahora si Ha recibido raquetazos Toma y daca Toma y daca Se están poniendo Tu por tu Persa Rayman Persa Rayman En esta lucha Ahora si que Raquetazo Tras raquetazo Rayman Tan solo Lo está retando Persa Ahora si que se está Defendiendo O bueno Está intentando Defenderse Porque esto está Sumamente Ahora si Que está Muy muy difícil La situación En donde se encuentra El mismo Persa Además como este Persa Ya está sufriendo Parece que Rayman se quiere meter Con la máscara De este que es Persa Pero aquí llega Un referente A decirle En las acciones No, no derrumpe la máscara Que te descalifico Y creo que estamos viendo Un Persa Totalmente cansado Aguantando los golpes Del mismo Rayman Lo acaban de estrellar Ahí El antimueble De De Del mismo lugar De De la arena Don Altenca Es un Persa Que le dice Lo reta Rayman Raquetazo Que le da suelta Persa Le vuelve Otro requetazo Persa Rayman Toma y daca Aguantando Requetazos Del mismo Persa El dolor Que provoca Rayman Hacia el mismo Persa Ahora si que Al parecer Rayman Estaba Tan solo Calentando Ahora si que Se acaba de mover Los tirantes Y ahora si dice Esto va en serio Parece que Ninguno Se doblega Estos requetazos Están dando Uno y otro Uno y otro Pero vemos Matada que le da este Rayman Lo sigue castigando A este que es el Persa Parece que Ya no hay respuesta De Persa Ya está cansado No hay como responderle Y veamos una vez más Sigue respondiendo Persa Se le pone el tú por tú Creo que Persa se va a convertir En cliente del mismo Rayman Creo que Ha caído Derribó Derribó totalmente Al mismo Persa De raquetazos Que barbaridad Ahora si que Nunca había visto Algo así En este pequeño Trayecto que llevamos O bueno que yo llevo En la lucha libre Nunca había visto Esto Que yo le Comentería como Que barbaridad Lo acaba De Ahora si que Lo doblegó De puro raquetazo Y que Que es lo que está pasando Persa Que es lo que Está pasando por tu mente Porque lo retas una vez más Te venció ¿Por qué sigues ahí muchacho? Parece que esto Esto ya se calentó Entre Rayman y Persa Mano a mano Arriba en el ring Mano a mano Abajo en el ring Y ahora están arriba Vemos como se doblega Este Persa en dolor Pero aún así Le sigue respondiendo Dios Daniel Fíjate que vemos que En este momento En este momento se encuentra Sumamente débil El cuerpo se encuentra Cansado Así es como continúan Estos raquetazos Tan solo Persa Está ahora sí Como dirán Está totalmente inconsciente Se desconectó La mente de su cuerpo Tan solo Quiere continuar golpeando Y golpeando Y luchando Porque hace unos momentos Vimos como Rayman y Persa Se enfrentó una vez más Lo retaron Y pues bueno No fue una buena opción Y ahora sí Vemos que el faraón de oro Lleva inmediatamente Con ese tijerazo Al mismo Persa Y ahora sí viene Va a tratar de volar Engaña Persa Totalmente cansado Persa Lastimado Pero sí viene Detrás del mismo faraón de oro Creo que ahora se cerca Un contrincante más Y el relevo para El mismo Willy Banderas Este relevo De Willy Banderas Que está esperando A su rival Y le dice Ven, ven Te seguimos tú y yo Que traemos cuentas pendientes Así es como tan solo Willy Banderas Inicia rápidamente Con Black Golden Black Golden Tan solo se derribó Pero bueno Así es como empieza Este juego de cuerdas Tan solo Willy Banderas No se deja con esas tijeras Ahora sí que Casi lo sacaban Del cuadrilátero Le dan esa patada En el estómago Toma altura Ese Black Golden Llega rápidamente Con ese lazo Y lo lleva Hasta el otro lado Del esquinero Este que es el chamaco Más placa Lo de arriba Este que es Willy Banderas Aquí parece que se ha equivocado Porque Willy Banderas Ya le respondió Dijo Vente Tú y yo Aquí estamos Para darnos con todo Y aquí viene Tiene cansancio Él Ahora sí que tiene Pilas eternas O qué es lo que pasa Pero pues bueno Ahora sí que Le está dando Esos raquetazos Y tan solo Frenético Retrocea unos pasos Para tomar vuelo Y así es como Se lo regresa Oye parece que no le hace Nada a Rayman Con esos raquetazos No 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 Simplemente Se sacude el polvo Y le da temor Raquetazos Esos raquetazos Poderosos Que hacen daño Yo creo que sí Trata de derribar El mismo Rayman Al mismo Frenético El conteo de tres Que lo lleva Ahora sí Y Persa Está interviniendo Al movimiento Del mismo Rayman Creo que muy enojado Rayman Vuelve a intervenir Ahora sí Con esa tremenda casita Que lleva Al mismo Frenético Ahora sí El conteo de Hoy Persa Vuelve a intervenir En esta lucha Momentito Joss Daniels Ahora sí que vimos Que Frenético Pudo levantar Esa espalda Y pues bueno Fue Ahora sí que Persa Como que quería ayudarlo Pero llegó demasiado tarde Pero bueno Frenético Se pudo levantar Así es Aquí vemos Siguen las acciones Frenético Contra este que es Rayman Tiene el tremendo raquetazo Y parece que Ahí se enfrascan Vemos ahí como Le está castigando Esos brazos Recurriéndolos hacia atrás Pero aquí Nuevamente Por tercera ocasión Se mete Este que es Persa Está metiendo Persa Parece que ha provocado Algo personal Entre ambos luchadores Le llueve raquetazos El mismo Rayman Al mismo Persa Una y otra vez Castiga Julio Vandera Hace la cara de Malito Y ahora sí Vuelve a golpear Cachetada que se da Se está cacheteando Israel Se cachetean Ahora sí que Esto no es una buena opción Mi estimado Persa ¿Qué es lo que está haciendo? Tan solo Rayman Le está demostrando De dónde viene De qué está hecho Esta dinastía Lo respalda Y pues bueno Ahora sí que le da Uno tras otro Tras otro Y al parecer Lo está retando Una vez más Pero Rayman Al parecer Ya está cansado De tanto raquetazo Por eso Sigue continuando Dando cachetadas Fíjate lo que estamos viendo Que Rayman está tratando De decirle Respétame muchacho Respétame Al mismo Persa Así lo sigue Castigando Y vemos que Se mete este Que es frenético Y ya se van Al dos contra uno Parece que lo van a llevar A los juegos de cuerdas Y veremos si le dan La patada De los famosos compadres Yo creo que sí Creo que ahora sí Viene Persa derriba La patada El mismo frenético Ahora sí le dice Déjamelo solo Déjamelo solo Yo puedo yo solo Le dice Al mismo Persa Acabo de escuchar las palabras Dice sí Ahora sí que frenético Ahora sí Que lo estaba teniendo Pero tan solo Faraón de Oro Interrumpe Interrumpe lo que iba a hacer Willy Banderas También llega con toda la actitud Ese Willy Banderas Como siempre Tan ágil Tan rápido Así es como tan solo Lo está llevando Con ese estilo de bomberos Willy Banderas Está levantando Y lo llevas a la lona Se lo lleva con este de bomberos Este que es Willy Banderas Integrante de los Genocidas Junto con Crazy King Que vienen dando de que hablar Pero aquí viene Y se enfrenta A este que es frenético Y viene Black Golden Ahora sí viene Lo va a llevar con patadas A la misma espalda Hacia el mío Banderas Esto puede terminar Y viene Faraón de Oro Intervenir en esta lucha Faraón de Oro Va a llevar al mismo Black Golden Resorteando entre las cuerdas Lleva una vez más Resorteando Y creo que el castigo Eso meterlo Con ese simbombazo Estilo de cangrejo Ahora sí Black Golden Muy lejos de la victoria Parece que esto ya está poniendo Cada vez más bueno Llegan y rompen el castigo Esto ya está por fulminarse Pero aquí llega Frenético Nuevamente A castigar A este Faraón de Oro Ese frenético Ahora sí que llegó En el mero momento En el momento exacto Para poder así Pues bueno Interrumpir ese conteo Rayman Está mencionando Ah caray Ahora sí que a los aficionados Les está pidiendo El grito Está moviendo las manos Mencionando que él es el dueño No solamente De la arena De cualquier arena Sino que también viene a dominar Aquí la arena A tonaltecas Y donde vemos que Rayman Está encarando Al frenético Le va a soltar Requetazo Le detiene la mano Ese torniquete Que lo lleva ahí Palanca de estilo Ahí lo lleva Ese tremenda Estilo de pistola Hacia el mismo frenético Esto puede terminar todo Y Persa Vuelve a intervenir En esta lucha Este duelo Ya está cantado Entre Rayman y Persa Se meten a romper Los castigos Pero aquí vemos Como lo levanta Lo depositan en la lona Y veremos Qué quiere hacer Este que es Persa Ese Persa Tan solo se quedó Bastante corto Porque Faraón de Oro Ingresa rápidamente Para poder ayudar Ayudar a Rayman Lo está llevando Ahora sí Con ese juego de cuerdas Tan solo Persa Reacciona Reacciona de una manera Impresionante Ahora sí Una vez más Con esas patadas voladoras Derriba al mismo Faraón de Oro Y se está preparando Porque está amenazando Con volar Ese tope que viene Ahora sí Se lanza Por encima De la segunda cuerda El mismo Persa Patada del mismo Willy Banderas Deteniendo a Persa Cuidado que aquí viene Este que es Willy Banderas Para lanzarse Hacia atrás Con ese Tremendo Como lo sabe Hacer Así es como tan solo Se viviente Esa mortal Hacia atrás Y pues bueno Ahora sí Se está preparando Black Golden Como siempre A él le gusta Volar Salir Con esa mortal Hacia adelante Tiene Hice 3 Señoras y señores Ahora sí Que tenemos Un ganador En esta lucha Estelar Esta lucha Superestelar Se la ha llevado El bando técnico Con ese tremendo Castigo Sobre este Que es frenético Que no pudo Ahora sí que Zafarse de ese castigo Y se llevan Esta noche La derrota El bando rudo Esperemos que próximamente Veremos Algo en contra De Persa Rayman y Persa Porque vimos Algo Algo muy personal Y creo que hemos visto Un tremendo cartel De lucha libre Que ha presentado La arena tonaltecas Y ustedes no se despeguen Sus pantallas De sus pantallas A través de lucha libre Celico 11 Porque vendrán Muchas cosas más Próximamente Y que más Febes de arena Roberto Paz Sábados Arena Guadajara Y martes Arena tonaltecas Así es Ya se la saben Tenemos un horario Muy importante Y sobre todo Para que lo agenden Tenemos una cita Muy importante Estos días Que los mencionamos Martes Jueves Y sábado Así es Martes Jueves Sábado Para que estén pendientes A la programación De lucha libre Celico 11 Así es Así que de mi parte Será todo Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y pues bueno Nos vemos Hasta el jueves Cuídense mucho Y bye Jueves 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 Gracias.